Bueno, mirá, lo más importante es la reunión en sí, más allá del resultado, porque en sí mismo el juntar al Gobierno Nacional, al Departamental, al Municipio, a las organizaciones nacionales o empresas nacionales y empresas locales con este tema, ya en sí mismo es importante. En segundo lugar, sabiendo que nos falta mucho, pero que tenemos una vocación de servicio hacia la accesibilidad, y cuando hablamos de accesibilidad me parece que es bueno lo que hemos ido aprendiendo, que es por ejemplo, que accesibilidad no es solo el tema de la silla de ruedas y la posibilidad solo de que tiene una discapacidad motriz, también tenemos que pensar en los no videntes, en los que tienen baja visión, pero también en las personas que tienen problemas articulares o de sobrepeso o de edad, que implica un derecho ir a pasear, que tengas la posibilidad de bajar, poder caminar, y que tengas no solo rampas accesibles, sino también un piso preparado para poder caminar y disfrutar. Por tanto, aprendemos todos los días, es una cuestión de ética, y me parece que si sentimos la necesidad del otro vamos a poder trabajar, y bueno, el Departamento de Conelones está haciendo inversiones siempre, y hoy está turismo y desarrollo humano con la gente de la Dirección de Discapacidad para trabajar en conjunto y no hacer cosas por separado y que se desperdicien recursos financieros y humanos. A este hotel se comprometió, lo primero, es decir, que en plena pandemia se invirtió en turismo en Canelones, se invirtió en mucho dinero, un hotel que estaba cerrado a 20 años, y desde la concepción fue con accesibilidad, con accesibilidad para llegar, accesibilidad para alojarse, accesibilidad para la piscina, accesibilidad porque tiene, es un edificio de dos pisos, pero que tiene ascensor para facilitar, o sea que fue concebido para que fuera accesible a todo el mundo. Entonces, hoy tenemos en algunos lugares hoteles preciosos, pero que no pueden ser usados porque no fueron, era de otra época, este era de otra época y se invirtió para hacerlo accesible. Por tanto, esta es la muestra de que importa, y hay que saber, y terminamos, que cuando vienen más personas con discapacidad, generalmente viajan dos personas, porque generalmente es asistido por un familiar o por alguien, entonces también de punto de vista, hasta comercial, aunque es lo último, primero es lo ético, es el derecho que tiene la gente a disfrutar, también hay que saber que es una oportunidad de negocio. Bueno, en este caso nosotros lo que estamos haciendo es incentivando, comprando habitaciones, pero nosotros somos los que estamos también preparando las bajadas a la playa accesibles, que son toda una inversión, que es toda una preparación previa, pero también para después trabajar durante todo el verano, para que vengan nuestros profesores, nuestros líderes, por tanto la inversión es en infraestructura y también en personal. Por último, ¿y qué falta contemplar dentro de los espacios públicos para darle esa accesibilidad a personas que tienen discapacidad? Bueno, el director de discapacidad de la Intendencia planteaba que a veces vos preparás una accesibilidad para una discapacidad, pero te olvidás de las otras, porque es tan amplia ese mundo, en algunos lugares tenemos físicamente la posibilidad, pero nos falta iluminación, en algunos lugares nos faltan de repente paseos guiados, audio guiados, cosa que una persona que de repente que sea ciega pueda o que tenga baja visión, se le vaya relatando con audio guías. Entonces estamos tratando de ver cómo vamos generando buenos servicios donde se pueda y aunque no tengamos el lugar, lo óptimo, ir caminando hacia una optimización que no va a llevar mucho tiempo, pero que hoy arrancamos planteando que Canelones tiene la fijación, tiene el objetivo de hacer más accesible el departamento para todos.